¿Dónde está esta grupa? ¿Dónde está esta grupa? No te encuentro No, no, es que no te tengo agregado No te tengo agregado No te encuentro Ah, yo te tenía bloqueado Eh, listo, dale Aceptame Ya voy, espérate Empecé a agregar a personas ¿Qué? Ah, no, yo tengo Espérate, déjame ver cuánto Tiene como 100 Más que yo No me va el control Unite los grupos, amigos Hablemos por el juego Hablemos por el juego Hablemos por el juego No puedo unirme, no me dejas No puedo unirme, no me dejas Déjame ver si te encuentro Déjame ver si te encuentro Lo de las fases del evento Llamé o no Para absorber el mapa, etcétera, etcétera Ey, dice que me expulsaste De ese mismo grupo Hablemos por el juego O está en privado o está en que están dos personas Dice, dice Dice, no es disponible unirse grupo debido a configuración del grupo o del jugador Un grupo, ok Ok, espérate otro Dale pues, ya listo Ahora déjame ver si está ahí Este ya no No te veo Ahora déjame Estoy dando vueltas todo el tiempo Y no te veo Tan, 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 tan Invitame Tan, 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 tan Falta poquito para que se termine el directo Y jugamos nosotros No, o sea, ya falta bien poquitico ¿Cuánto? O sea, ya la tormenta se está llegando Están haciendo un scream, creo Vamos a ver dos, ese es mi caso Lo único que te estoy diciendo Que no matéis a nadie Si matáis a alguien O si matáis a la que tiene mucho dinero Es al youtuber O sea, es que no puedo matar al youtuber Lo estás diciendo No puedo matar a ninguna persona ¿Por qué? Porque te van a preguntar preguntas Como si te preguntan a ti Yo te voy a decir la respuesta ¿Ok? ¿Cómo así? Mira, ellos te van a preguntar muchas cosas Que ya yo sé Como Si en el evento El osito El osito O sea, del evento Estaba prendido los ojos Vamos a ver el evento, tranquilo Yo te puedo decir qué cosa Como Si tenían los ojos encendidos El robot ya Cuando empezó el evento Decile No Cuando Alguna vez te van a preguntar Tienes cosas de Pokémon Y yo te digo la respuesta ¿Alguna vez? Pásame Lidre Pásame Lidre Pásame Lidre Pásame Lidre No, no, no Es que yo Pásame Lidre Tú no vas a saber Pásame Lidre Vos no vas a saber Pásame Lidre Vos no vas a saber la contraseña Pásame Lidre Pero no vas a saber la contraseña Pásame Lidre Se me encanta Yo tengo el directo No me importa Entonces ¿Qué está pasando En el directo ahorita? En este momento Quedan Poquitas Re poquitas personas Y la zona está muy pequeña Yo sé Pero ¿Cuántas personas quedan? Decime Ya Déjame ver Es que tengo El directo atrasado Decime ¿Cuántas personas hay? Yo perdí el directo Yo sí soy Perdí el directo Ya, ya, ya Déjame buscarlo ¿Cómo era el nombre del youtuber? Bydravir Bydavir D-I-R Bydavir D-I-R Todo junto, eh Todo junto Bydavir Sí Bydavir No, escríbemelo Por mensajes No, no No te lo puedo O sea Tengo pereza Madre mía A ver si empezamos a Madre mía Sí Sí ¿Qué? ¿En serio? Y lo mataron ¿En serio? ¿Qué rata? Bueno, no hagas eso Nunca Lo mataron Diez Nueve Sabes que lo que si cura las bogatas completamente a eso Ahm Puede Ahm Puede vivir Mira, si quieres te digo En el squad Bydavir Barra baja youtube Eh, luego el otro se llama Eh, ya, déjame quitar acá Ok Nada más El otro se llama Fake Mark Nada más No Pone Bydavir Y le dais a buscarle Se llama Chema Soccer Pone a Pone a Bydavir Y le pone a A buscar No, no tengo No, no tengo Perdón, Pailan N ganó ¿Qué es Quintana? Dale, dale Está pasando, está pasando Yo, yo lo pongo Dale, pásame líder, pásame líder Yo pongo el código, porfa Ok Que a mí me da menos lag Ahm Mazander Nuevo sub Me va a aparecer de nuevo sub Cállate la gita, bájale Bájale el micro Mira, mira, mira Todo Listo Tengo que aparecer como nuevo suscriptor Ajuro En minúsculas todas No, Alejandro Villano Tengo que aparecer yo Donde andas Infectado Pone infectado En regreso de la cámara No, en escuadrones Pendejo Ok, ok, ok Ahora pone En todas minúsculas Infectado 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 Playa En minúsculas Playa En minúsculas Playa Playa P-P-L-A Ella Rodrigo Ya ¿Qué pasó? No bailé No bailé No bailé No bailé No bailé Listo Listo Rodrigo No, yo no voy a jugar No voy a jugar Yo voy a esperar A mí no me importa Entró el directo O una cosa W-E-E Mira, esto pasó Yo puse la contraseña playa Y justo el locatrón este Lo inicio Ah, ahí está jugando a Nico Lo voy a invitar Y a ti Yo dame uno Estoy haciendo directo Vos no estoy haciendo directo Ah, aquí chavales Ah, Pico, ¿vale? Aquí son mis amigos entre vosotros Os pideis tomates Y vos queréis bailar Ah, Pico, amigo Eh, ah, no me puedo unir el freaking Coso porque, ah, Ricardo No me pone de líder Y después se quiere que lo haga líder Ya lo hice y todo Vos podéis hacer, vos podéis ser privado ¿Yo? Sí No, puedo ser Simón, dices Ah, ¿cómo? Crees que hagamos Simón, dices ¿En dónde? En el patio Si es así, invita a todos los amigos que tú tienes, por favor No, eso, eso es rata Eso es para rata Juguemos a otras cosas Eso es llenar Y de paso, vamos a jugar es crimen y esa broma Porque las otras personas dicen Juguemos a tu voz y ya me sé No te hubiera invitado ni siquiera Invita a la gente Y hacemos unas primas No, no, no Sí No, 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 no No sé, yo soy el único que puede En que puede hacer eso Y tú no puedes, o sea No entiendo Ah, por código de creador Niño Vaya, el código de creador no tiene nada que ver con lo que te dije Podría hacer partidas privadas, pende Ah, bueno Entonces vamos a hacer partidas privadas en dúo Personalizadas va a ser la contraseña Hola Ya no he listo ¿Para qué? ¡Dale listo! Ya le digo No, no me dejas ser privada A ver No sé yo ¿Para qué se usa el teléfono? ¿Para qué lo usa? ¿Pone que agarrar el tuyo o no qué? Esto no sirve para eso Y no sé dónde está el cargado Búsquelo Búsquelo Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y hay que recoger este cuarto Si van a venir, ¿no? Esto es un desastre ¿Dónde están a venir? Daniel, ayúdame a tu papá a armar esta cama ¿Viene Tía Yusy? ¿Viene ese, ah, José Daniel? No sé ¿Qué pasó? No, estoy tratando de ver una persona que... ¡Ya listo, rápido! ¿Qué tal si me salgo y ponemos... Yo pongo el coso... ¡No, chajamos! ...en solitario... ...y el código va a ser... Hola, ¿verdad? No, bueno, sí, ajá... Hola, todo en minúscula Hola Ya, listo En Estados Unidos ¿Qué está este? ¿La L es grande o es pequeña? O sea, ¿cuántas L? H-O-L-A Sí Y ya, le di elito ¡Mira, mira, mira! Se salieron, únete, únete rápido, únete rápido ¿Quién se unió? Salió en YouTube, rápido, rápido Se... Se... Está... Está Baydraviz Está Baydraviz ahí Estoy... A ver, ¿en qué servidor está él? Ah, es que también tenía que ser el servidor ¿Cuál es el servidor? Me lo pongo... Me lo pongo en automático y ya Baydraviz Baydraviz Ya Estoy viendo el directo ¿Cuándo eres? ¿En el paréntesis? Te aconsejaste, escondite en mi hospital ¿Escondite? Sí, ya sé, ya sé Ya, listo, 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 listo ¡Loco! Vamos a entrar a una... Una de Baydraviz ¡Loco! Cerrando mi cubo de Rubik, ¡Loco! Enfel ¿En serio? O sea, tú me estás diciendo Que yo Que puse escondite Dale, listo, dale, listo Que igual podemos llegar Podemos llegar No, se puede llegar Sí, puede, sí podemos, sí podemos Está en el lobby Yo le di listo A ver en cola, a ver que no se puede Entonces, eh, vamos a ir, chavales Dios Vamos a jugar dos guías No, yo lo voy a En arena, ¿te parece? O dos normales Voy a buscar, voy a buscar un... Otra, otra cosa, un trato directo Haciendo directo por el nuevo evento No, no sale nada ¿Qué? ¿Qué? O sea, vos sabés un pie que está siendo directo ahorita A ver, yo, yo sé, yo sé un amiguito mío Que hace partidas privadas Haciendo privadas Hoy Sí, hoy, 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 hoy Mira, aquí está No me sale ninguno que está en live Todos no tienen live Scream con subs Ya te llego ¿Cuál es su canal de YouTube? Se llama Acelerate Concer Con Z Pacientex Ok, ok, perfecto ¿Qué? ¿Tengo que darle listo? No, todavía no Un pie se unió Hola Ricardo ¿Por qué te fuiste? Yo no me fui nunca Aceleratex Aceleratex y ya No, aceleratex No, mentira Acelerate con Z Con Z Podéis quitar el... O sea, me hacéis líder un segundo Tengo que hacer una cosa ¿Para qué? O sea, ahorita me sale No llenar Entredas mezcladas ¿Qué es eso? Mira, hay otro acá Está en privado ¿Cómo se llama? Está en solitario Salte Ponte en solo Ponte en solo ¿Solo? El servidor es... Sí, sí, sí El servidor es Estados Unidos Costa Este Nos favorece Estados Unidos Costa Este 30... Esta Y en privada El código es... Ah, no, 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 ya va, ya va, ya va No, 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 ya va, ya va, ya va Estoy buscando otros ¿Qué? No, esto acaba de iniciar Este... Este... Le falta demasiado Esto... Este... ¡Dúos! 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 ¡Unite! Unite, unite ¡Unite, unite! Sí Ya, pásame el líder, pásame el líder Pásame el líder Este mundo dice Ajustes, ¿cuál es el coso? El cosito ¿Costa este? ¿Costa este? No, yo lo pongo, yo que soy líder Ok, yo voy a poner automático ya A mí no me importa Esa es Europa ¡Listo, listo, listo, listo! Dale, dale Eso, perfecto Sí, inició, a ver, a ver Parece que inició ¡Sí, estamos! ¿Cuál es el youtuber, cuál es el youtuber, cuál es el youtuber? ¿Cómo se llama, cómo se llama? Se llama, Nixuslipe Nixuslipe N-I-X-U-S-L-I-P-E N-I... ¿N-I qué? Decime dónde dice, cállate Pero si me dice a mí Si me dice a mí ¡Decime! Si me dice a mí, si me dice ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, pen? ¿Cuál es, cuál es el...? Este pibe es buenísimo ¿Cómo, cómo se llama? Es este, el youtuber, el que estaba editando ¡El que estaba editando! ¿Saben dónde? Decime el nombre Señorío, señorío, señorío ¿Cómo? Decime el nombre Decime el nombre Ya te lo dije, vamos al señorío Nixus ¡Nic! Déjame ver si se puede Por favor ¿Cómo se llama? ¡Ya te dije, Nixuslipe! Ok, pero me lo deletré ¿Y qué tengo que hacer? No, yo no ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Muerto uno ¡Rodrigo, ¿qué haces? ¡Ese montiste! Oh Tú eres tontísimo Pero yo creía que teníamos que matar, niñito Rodrigo, tú eres tontísimo ¡Chamo, te dije como siete veces! ¡Eh! ¡Lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá! El youtuber no tengo acá conmigo Tengo el youtuber conmigo Tengo el youtuber conmigo, está conmigo el youtuber ¡Ay, Diosito! Le estoy dando armas Decime, se llama Nixxu y ya ¡Fordbait! ¿Dónde, dónde? Ya yo hice todos los fortbaites Aquí, aquí había uno Decime, ¿cómo se llama el youtuber? O sea, Nixxu Yepe Me voy a esconder Para que lo ponga Se llama Nixxu Yepe Nixxu Yepe ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Ricardo? ¡RICARDO! ¿Qué? ¡Deletréamelo! ¡No! ¡Deletréamelo o si no, los mata a todos! ¡Deleteamelo o si no, los mata a todos! ¡Pues mata a todos! ¿A mí qué me importa? ¡Mata a todos y ya! ¡Dios! Ven abajo y me empiezas a decir Por favor, dime, o si no, no quiero jugar más ¿Vos querías privadas? Bueno, tomaste tus privadas Llegué a la privada O sea, pero... ¿Qué tengo que hacer? ¡Uy! Dijo una solita no sé qué Broma rosa te mató A la broma Te va a matar, te va a matar, te va a matar Te va a matar, te va a matar Te va a matar ¡Uuuh! Ricardo, amigo, todos están viniendo a mí, bueno ¿Quién te va a... ¿Quién te va a... ¿Quién te va a matar al otro? Yo recojo tu tarjeta ¿Y quién te va a matar? ¡No es FIME! Te revivo, te revivo, te revivo Te revivo ¿Quién? O sea, ¿me podéis decir el nombre? ¡Y mami! ¡Bum! ¿Por qué? ¡No! Me pica, me pica, me pica Decime el nombre Y me reviví ¡Nixus Lipe! ¡Lipe! ¡Sí! ¡Nixus Lipe! Está en live Dice, um, it's Jacob Ya no lo reciclas Así que ni me voy a ver No lo reciclas Todo te... Lo que me... Yo ya me pensé De ser mentira No lo más dura que me... ¡No lo encuentro! Todo te me sufrir Pero... Yo recusé... ¡Te revivo! Sí, revivime Pero me... Pero primero decime el nombre Y después me matai Y después me reviví Por fin Lo voy a escribir mejor ¡Nixus Lipe! Está en directo Está en fe este muchachito, ¿eh? En Nixus y Mini ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿En qué casa? Aquí, Ni Tú Afuera Están a pasar un auto ahí Quiero... Quiero retrocerlo Quiero ver ¿Qué... ¿Qué pasó cuando...? ¡Arma! ¿Qué... ¿Qué... Mini, coge toda la arma? ¿Qué no coge la arma? Tú La arma Coge todo, coge todo ¡No, pues! Mini, pa allá, coño ¡Esta no sé, de hecho lo sé! ¡Vámonos, vámonos! Vale Están dejando aquí todos Están dejando aquí todos ¿Tiene la gracia, señor? ¿Tiene la gracia, señor? Sí, vamos ¡Ricardo! ¡Ay, todos aquí, todos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ha salido! ¡Una Solidaridad Rosa me mató! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí atrás, fondo, esa, esa, la rosa no abajo ¡Este chamo es una rata loca! ¿Qué pasó? ¿Te mató? ¡No, me di la vuelta! Y... y... no, o sea, no ¡Este chamo no entiendo! Este... este... este chico es muy asqueroso Pero bueno, ya que... ...el puto rato cogiendo armas, Mini No he visto cuando... cuando ellos estaban... cuando me mataron Quiero ver cuando... ¿Qué? ¿Le di la arma? ¿Qué arma es la arma? ¿Eh? No, 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 no Bueno, al menos ya tienes el directo, ¿no? Mini, ¿qué haces? Sí, ya sé ¡Armas! Mini, coño Armas, que... que Mini, coge toda la arma Que no coge la arma Tú, la arma ¡Ricardo, Ricardo! ¿Qué? Coge todo ¡Era tú, dice! ¿Está bien? Mini, por allá, coño Esta no se había dicho No se había dicho Está aquí todo ¡Vámonos, vámonos! ¡Vale! Están dejando aquí todos Están dejando aquí todos ¿Quién es el traje rosa, amigo? ¿Dónde está cuando me mataron? No se puede que el puto se vio ¡Vale! ¡Todos aquí, todos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ha salido! Una solidaridad rosa me mató ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú vas a matar? ¿Tú? Dijo que si yo lo maté Yo ni siquiera lo maté ¿Qué haces? ¿Alguien te ha dicho que te mueves? ¡Para! No estoy viendo No lo estoy viendo Estoy viendo nada más el directo Te mandé Te mandé O tewandé No lo estoy en serio No lo estoy viendo No lo estoy en serio No lo estoy en serio Gano y todo Joaquín gano ¿Lo que qué? ¿Ven en serio? ¿Luca? ¿Luca gano? Quiero ganar una ¿Lo que no sirve? ¡Luca! Yo no te reciclo Mira, estamos jugando a unas privadas Brawl Stars Si quieres jugar ¡Ok, mi loco! Ponte skin de pro Ponte Bueno, ya vamos a darle Por fin, normal El código Dale listo No sé qué código Platanito uno Platanito uno Código Sí, ya sé Dale listo Oh, man, ya Man, este niñito la voz tiene muy rata Mano, ahorita lo estaba viendo Y yo dije El youtuber está aquí, amigo Tengo la misma skin del otro pibe Ahorita Ahorita Se están uniendo casi todos Once Inícienla Inícienla Yo voy a poner toque Se fue un aviso Ey, se me quitó ¿Y ni te crees que soy tonto? Dale listo ¡Paro! ¡Ricardo! Dale listo ¡Ricardo! Dale listo ¡Ricardo! Ya están uniendo Ya se están uniendo Ya Dale listo ¿Qué? El sonido Ya, ya se está yendo ¡Ya! ¡Ya! ¡Le di! ¿Por qué me suena que no? ¡Viva! Aparece cargando partida Tranquilo Dice esperando a que Ricardo Ponga el listo ¡Listo, listo, listo! Listo Once personas ¡Ey! Avísame cuando haya uncio por ahí Para darle a nicho ¡Platanito uno! Estoy iniciando Ok, bro Pues Código Platanito uno, chavales Aguanta Solo tiene que suscribir Dejar un pedazo de ahí Y suscribiros al canal Que hay en la descripción Y por favor No al stream Snipey Nada Cero, eh Chavales Cero stream Snipey No le Yo no le voy a hacer Stream Snipey Y si le hago stream Nip 16 personas ¿Cuántos hay ahora, chavales? ¿Cuántos hay? ¡20! Hay 20 en la cola Ya, ya lo hicieron ¡Oh, vale! ¡Polet, go! ¡Come, polla! ¡Gele, polla! ¡Eh! ¡Y todos son mis moderadores! ¡Todos son mis moderadores! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Qué? Ya quiero ver Ya quiero ¿Qué? ¿Cuándo empieza esta broma? A ver ¿Están acá tengo que ir? ¿20 personas? ¡30 fortbites! A mí me quedan 30 también ¡Está acá! ¡Está acá! ¡El pibito está ahí! ¡El pibito está ahí! A ver ¿Puándo dice que vamos? Como todos los jóvenes en otros también ¡Sí! ¿Dónde? ¿Dónde es? ¡Evo! Aquí es a donde queramos O sea, podemos montar Ok Bien ¿Dónde quedemos? No, no vaya a ir a por él, no vaya a por él Déjalo ¿Qué vamos a enseñar yo? ¿Qué tal? Creo que lo veo en el aire, lo estoy viendo Se está yendo a túneles No vaya a ir a por túneles, no vaya a túneles Porque después van a decir que le está haciendo el túnel sniper Yo sí, yo sí hacía directo Yo dijera que hagamos Que ya te lo agita Que ya Miri, de todas maneras hay que tener cuidado porque la gente es capaz de venir Sí, 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 sí Yo no voy a por él Eso es ratear O sea, vos lo tenías agregado de amigos Yo acabo de pasar el Ferrari Ojo O sea, mira mi vocabulario Ferrari Ferrari Iba el Ferrari Voy allá Voy allá Voy allá a agarrar ese subfusil que está allá Voy A túneles ¿Qué eres? ¡Maduría! Este pibe Rodrigo, tenemos que ganar esto, ¿viste? Sí Quedan 19 personas, ya mataron a uno Ay, no, amiga O sea, de 20 personas Mataron a uno Yo, o sea Joder Vamos a Trinknape O algo Vamos a por ellos Vamos a por ellos Tiene un sniper, se ha cuidado ¿Qué tal gente? ¿Tiene gente? No, no, no El pibe O sea, estoy viéndolo ¿Sabes lo que necesito? Necesito una escopeta Y un subfusil Eh, Luca Entonces silenciaron, ¿viste? O sea, no es por nada malo Sino es que estoy en una partida Y estamos haciendo un video O sea Vale, gracias Eh, te silencio Como siempre Dale Vamos a por la escarca que está allá Vamos a por ellos ¿Qué? Vamos a por ellos Ey, Ricardo Ricardo Ricky Ricky ¿Qué? Dale, vení, dale Vamos Vamos a pelear o algo Están haciendo equipo ellos, eh ¿Cómo lo haces esto? Vamos a ver Necesito material, material Vamos a lootear todo esto, o sea A mí no me da error Y yo ni siquiera lo estoy suscribiendo Quedan 17 personas, amigos Eh, eh, eh Gente, gente, gente Mini Ven Hay gente, o sea Tenemos que matar a Juro Chavo, que nos maten a O sea, si matan al youtuber, loco Yo quiero matar al youtuber Hacemos amigos Hacemos amigos Con el youtuber, o qué No Si él tiene su dúo Y estamos jugando todos contra tu O sea Dúos Lísticamente Para con las personas Vamos a por ellos Déjame la parte de abajo Me pido en la parte de arriba Ok Vamos a por ellos Mira, te tengo un escudo medio acá Ya después voy ¿Cómo que es, pues? Ya, es que estoy looteando ¿Y eso qué? No, no, agárralo Yo tengo el fono de escudo Lístate, güey Dame eso Te voy a dar una AK, perdón Vamos a por ellos Vamos a por ellos Pero ¿en dónde están ellos? Ellos están en... Ellos tienen que venir a la zona Por señorío Así que vamos a esperarlos aquí, ¿ok? ¿En dónde? Chavo, ¿qué tal directo? Me estás fastidiando Yo le bajo, si queréis No, no, no Es que yo lo tengo, tranquilo No, 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 no Yo lo tengo Y lo tengo a muy bajo volumen Quítalo tú y yo te digo... Están viniendo a su donde les Están viniendo a su señorío No, no Dale, vamos, vamos, vamos Vamos a... Esperarlos aquí Deberían venir por acá Sí Tienen que estar viniendo por ahí Dale, vente, vente, vente No, están por acá Sí, dale, vente Chavo, pero bajar Todavía se escucha Y acuérdate Que estás haciendo directo Sí, mano No, no tratamos de hacer streamnender Porque no quiero ser tan rata Pero... Yo quiero matar el youtubería Porque tiene la voz de erratica un poquito Ay, sí, yo lo mato mejor para mí Porque... Literalmente... Ya sé dónde están Están junto ahí Están justo ahí ¿Justo ahí? Sí No Están en el... En el cozo ese En la casita chiquitica que está ahí Están construyendo arriba ¡Ay, ay! ¡Lo veo, los veo! ¡Lo veo, los veo! Sí, sí, yo también, yo también Matamos al pibe Eh, no, todavía no, todavía no No tenemos ni nada de eso Vamos a esperar los dos aquí en la zona Vente, vente, vente Vente, vamos aquí en la zona Yo estoy justo en un árbol de la zona Creo El pido quiere matar gente Se le ve muy rush Rush, pica, pica ¿Por qué? Un pido está viniendo Mira, 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 mira Están viniendo Están viniendo Están viniendo Están viniendo Pero lo bueno es que estamos en el punto Manu, tenemos que hacer algo contra esto Es un extremista Escóndete, escóndete Ellos están en la zona Están en la zona Están en la zona Están en la zona justo en túneles Ahí Vamos a la zona, vamos a la zona Bienvenido al directo Vamos a Estamos haciendo Una partida Mira, mira, están viniendo por tubos Estamos haciendo Partidas privadas Están haciendo partidas privadas ¿Quién está en el directo? Y nosotros estamos viéndolo Sí, está en el directo Dios ¿Pero quién está viendo en el directo? Si le ganamos es que Si ganamos esta partida Es que somos mejores Ellos son de la temporada 2 O algo así Que él te fue loco Que él te fue solo Vio malísimo Pero bueno Hermano Si quieren ver Gente que está acá en el directo Gente que está acá en el directo Si quieren ver ¿Cómo se llama? Al youtuber Y quieren hacer stream con ellos O sea, quieren Ay, lo mataron, lo mataron Lo mataron, lo mataron Lo mataron, lo mataron Lo mataron, lo mataron Lo mataron al youtuber Le queda el amigo, le queda el amigo Si, mini, le queda mini Lo mataron, lo mataron Lo mataron a Dani Ey, Dani, Dani Dani mató al otro Vente, vente aquí Gente en baloncho Es uno, es uno Sí, dale Es uno No, no es uno Pero ese no es el Dani Ese no es el Dani Vamos a la zona Rápido ¿Tienes lanzadera o algo? No, no tengo ¿Dónde está? Está por ahí Está entrando la tormenta Dice que va a entrar la tormenta Para agarrar las cosas Agarra su tarjeta, amigo Cuando lo esté reviviendo Pasamos por ahí Agarra la tarjeta Agarra la tarjeta De Dani Sí, sí Bueno, Dani agarró la tarjeta De Slipper De Nixxu Este es el último ¿Cómo hacía el último? El último partida privada La última partida privada, no Mira, ¿los en dónde están? Están como por acá O sea, otra magia Déjame esta Sniper Yo no tengo ni siquiera Sniper ¿Qué habla ahí? Y estoy haciendo Un video Estoy haciendo un directo Directo se hizo Y hay dos personas En el directo Y se fueron Se fueron a visitarlos Solamente te digo Que yo no soy Como el directo Me da muy lag Bueno, el directo no El Fortnite Me da muy lag Acabo de quitar el Directo Bueno Bueno, gente Mañana nos vemos Bye Y gracias por todo ¿Por qué? Si me da también las, amigo Bueno, no lo voy a parar Pero no es el directo Es el directo del otro Del, del chamo Yo solamente lo Lo terminé Pero tú no terminas el chamo Porque si no Vamos a saber dónde está Y eso Ahí, revivieron a uno Revivieron al chamo Creo Sí, lo revivieron Perfecto Ahí, lo estoy viendo a Nani Lo estoy viendo a Nani Lo estoy viendo a Nani Están ahí, están ahí Los dos ¿Seguro? Sí, están ahí Son ellos Sí, están peleando Vamos, vamos, vamos Mate Le quité toda la vida Le quité toda la vida Muertos Muertos los dos Buenísima Ay, mataste a Nani Mate a Nani No, están conmigo Están conmigo Está blanco Está blanco El chamo Está diciendo Me pegó Está aquí, está acá Está acá, está acá Yo, yo fui el que maté a los dos Le estaba reventando a los dos Amigos Tengo que ver Tengo Está retrasado el directo Amigo Sí Ahí vente Rodrigo Tengo un salpicón de saludable Me voy Dice que le estoy haciendo Streaming Sniper Porque lo maté, amigo Mi alma Rer, rer Muerto uno Te está observando ¿A quién? Ya, déjame Agarrar el último ¡No, te está Te está observando a vos! Me estaba viendo a mí Me estaba viendo a mí Ricardo Te está viendo a mí A mí Quiero que me vea Venme Quiero ser famoso Se me agota No voy a cubrir No voy a echar un escudo Esto es mi niño Me está viendo a mí ¡No, déjame esa bomba! ¡Esa remunera! No, 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 no Agarra otra cosa Chamo, dámela 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 Dale, toma Agarra el jackpot Vení, vení, vení Vení, vení ¡Vení! ¿Dónde están las bombas? Acá Listo Te está viendo a ti, creo Sí, me estaba viendo ¿Se salió de la partida? No, no, no Sigue ahí Nos está viendo A ti Te está viendo Vale Tengo cuatro espectadores En este momento Dice que estamos haciendo Streaming, ven, amigo Me está viendo Me está viendo, amigo No le paré No le paré Vamos para aquí Para arriba, vení No creí que hay personas Aquí tenemos todo el control No creí que hay personas No, no, no Me tiré Sí, no me tiré Sí, hay gente Hay gente, hay gente Me está viendo el Dani Están acá, están acá Ayuda Están aquí Están arriba Van a destruir todo esto Vámonos, vámonos, vámonos Que nos vamos Bueno Están diciendo que vayamos Están diciendo que vayamos Están diciendo que vayamos Están diciendo que vayamos Están viniendo, están viniendo Pero están aquí arriba Acá Justo Es unos No, son dos, son dos Le quité toda la vía No, 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 no No Buenísimo Mata al otro ¿Puedo ir? No puedo, no puedo Están viniendo Vení, tírate, tírate Tírate y me reviví No puedo, no puedo revivirte Sorry Me tengo que ir Oh sí Espérate Creo que así te puedo revivir Hola Hace un circo Dale, vení, vení Hace un cuadrado Dale Revíveme Somos buenísimos Somos buenísimos Imagínate Me echame una pregunta ¿Qué pasó? ¿Tiene algo para curar? Sí, tengo solo venda Para mí Ok, dale Tengo tres, tengo C Tengo tres Dame, 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 dame Te doy cinco Está soltado Cuatro Sí, sí, sí Cuatro Bueno, con cuatro están bien ¿Me regalás esto, porfa? ¿Me lo regalás? Entonces dame una De esas bombas Tranqui, 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 tranqui Eso, eso, eso Amigo Son buenos No vienen los dos Me vienen los 40 ¿Muerto uno? Buenísimo ¿Me remato? Bueno, ya Buenísima Uy Me tomo una venda Me tomo dos minis Vení, vení conmigo Que no te maté, Rodrigo Yo sé Ok, ok Bye, bye Ese fue el tipo Bonito Hay tipos también Hay más tipos Que se peleen Porfa Vení conmigo Vení conmigo No, atrás, atrás Ayuda, ayuda Te dije Yo no Yo quiero campear o algo No, porfa Todos están solos Todos están solos Todos están solos Sí Dale, vamos, vamos, vamos Me quitó vía Sí, sí Está arriba, está arriba Me mató Me dio Me dio bien duro Dale, dale, dale Te tengo dos minis Te cobrí, te cobrí Bueno, toma ese Toma ese Yo voy a ir Déjame las vendas Estas dos vendas a mí Y déjame echarme una Dale, agarra el drop Agarra el drop Eso Agarre fogata, fogata Ey, mira Ey, perfecto, perfecto Chao, mira Invierte tormentas Esto lo podemos utilizar Perfecto En el último de la partida Bueno, toma El invierte tormentas Listo, listo, listo Ey, no ruchemos Tengo lanzadera Ok Cuando quede uno, nada más Vente acá Dani me estaba viendo, eh Eso pasa por Trojanmin El Simón dice Si le gano Mira, mira, mira Está allá, está allá, está allá Yo voy a estar abajo, eh Si queréis venir abajo también, pero Yo voy a estar abajo Bueno Voy, voy, voy Ya, ya, ya Dale, perfecto La tormenta Ahorita viene Perfecto Hay que avanzarnos para acá, ve Y si las personas están viendo El otro directo Y Y quieren hacer stream Naipen a los dos Acá, listo, listo Mira, están aquí Uno está abajo Uno me va a querer hacer stream Naipen a los dos, eh Está arriba, está arriba Pero no van a querer Porque somos Muy buenos y somos dos Me está viendo los dos, eh Lo único que te digo Muerto, Juárez Buena Queda uno Si la ganamos Somos pros A ver Déjame a mí el escudo Medio de esto Te prometo Mi corazón está latiendo Muy bien Dale, dale, dale Espero que sí se puede Tengo la ensayera Dale, úsala Úsala tú, pero yo Si quieres te la doy a ti Toma, toma, toma Toma esto Dale, dale Utilízala rápido No, en serio No lo puedo hacer y comenzar Amigo Está acá, está ahí Me dio, me dio, me dio una Me dio una Tranquilo, lo tengo vigilado ¡Don amo! ¡Cierto! ¡No, no, no! ¿Qué dijo? 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 Fue de realidad Dijo mi nombre ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, no Dijo una más fácil Rodri, pibe Sí, yo ¡Lol! ¡No! ¡Chamo, somos pros! ¡Somos pros! ¡Somos pros! ¡Somos pros! Ay, Chamo Y justo iba a desilenciar A este pibe Alú, que justo Lo iba a desilenciar ¡Qué muy bien, Chamo! ¡Es quads! Imagínate Ahora está en el escuadrón Sí Chamo, si nos toca con ellos Va a ser muy épico ¿Cuál es la contra? Platanito cinco Cinco Ok ¿Listo? Sí Dale, dale ¡Chamo, chamo! ¡Chamo! Está re dojo, amigo ¡No! Quiero que me toque con ellos Y si no toque con otras personas Chamo, si nosotros dos Nos tocan con ellos Chamo, o sea Va a ser lo más épico del mundo Ya, déjame beber agua Ya va ¡Loco! Tienen botallitas de agua Quiero agua Esa es para caminar, ¿eh? Me voy a refresco Pero puedo agarrar el refresco Ok ¿Me puedo beber de acá? Porque ya es lo único que falta Mira un poquito Ok Sí, 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 sí Ya lo sabemos, tío ¡Coco! Sí ¡Ay, por favor! Desde, 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 desde la, de la televisión A tu skin Va Vives somos muy buenos, en serio Si nos toca con ellos Chamo, si nos toca con ellos Hablamos por el juego Y le decimos Son los pros que ganamos Así que, mira Vos, a mí Me vas a dar Una Skin Aquí Si ganamos esa partida Le decimos que Que nos va a dar una skin Dale Yo O la de O la que tiene él O O la ladrona ¿Cuántos pros tiene el tipo? Tiene 100 Ah, bueno Entonces que nos regalen los Los escuditos de 0x Si nos toca con ellos Voy a Voy a La pierna Está bailando el No Que lo inicie ya Seguro está esperando Que hayan 20 personas Seguro ¿Verdad? Espera Espero chicos Dime bro Contraseña Platanito 5 chicos Repite Si, 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 si Ya puse la contraseña Browston Que ya la puse Yo me agarré toda la Coca-Cola La que estaba ahí Y me la estoy empezando a atregantar ¿Por qué no se unen las otras tres personas? O las cuatro Las otras cuatro ¿Por qué son tontos? Uy, no Uy, ganamos una partida ¿Sabes qué es lo vano? Lo malo Perdón Que no nos cuenta en dúos así Sino en MTL Si, eso es lo malo ¿Soy yo o no está Estados Unidos? En bandera Ay, sí, sí, sí Loco Se salieron bastantes Oíste Se salieron tres Mejor así Más fácil para nosotros Voy a... Sí, ya pendejo Ya inició la frikin partida Amigo Guay ¿Qué te pasa? Plata Placa costa 59.000 Dale, listo Pendejo Normal Normal Es un encuentro normal Chicos Tenés un canal De la destrucción Si podés No No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Un cubo de Rubik Ahí es un color Pero ya no sé ¿Cómo hacer nosotros? Voy a orinar Y vos me decís Cuando Cuando Vaya Ajá ¡Lol! Debes para robarte un beso Que me llegué Que me gustaba Me gustaba La decepción Vamos a ver Si hablan La traición hermano A la decepción ¿Con quién nos toca? Por favor Con los de tu Si les toca con ellos Nos tenemos que ir justo Al grupo del Claro ¿Con quién nos tocó? No Con Rubén A los que matamos Sí Nos vamos al grupo del juego Me voy al grupo del juego Hola 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 Dale Loco Nada Eh Rodrigo Rodrigo ¿Me escuchas? ¿Qué pasó? No sé cómo entré Pero ni siquiera me suscribí a ese canal hermano Ah, la broma Seguro porque vos lo tenías Están yendo a balsa hermano Yo voy a esta casa Estos pies no tienen micro o qué No sé si me nos escuchan Si nos escuchen Apunten a balsa Si nos escuchan Apunten a balsa No nos escuchan Tengo lanzo Tengo lanzo Lanzo que fue Lo hacemos de stream night print Vamos allá Si o no Si o no Ricky 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a por ello Imagínate que después de estos pies empiezas a decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un externo ¿Qué pasó? Estamos haciendo stream night ¿Qué pasó? Hey, I'm tú I'm Rux 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 ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Rux Rux ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Nos escucha Nos escucha Hermano, estos pibes no nos escuchan Rubén, vas Rubén, vas Rubén 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 Hermano, estos pibes ni siquiera hablan Rubén, vas Me escuchan Me escuchan, me escuchan Me escuchan, me escuchan Me escuchan Me escuchan Me escuchas Me escuchan No nos escuchan ninguno de los dos Esta va a ser la última, ¿verdad? Agarra una escopeta y podemos ir Gente, estoy haciendo un directo, viendo otro directo sobre otra persona, haciendo un directo para hacer streamnipping o algo, no sé. Estoy jugando partidas privadas con ellos. Mira, Rodrigo, mira, tú en este momento estás en la misma partida que yo, ¿no? La de Platanito 5. Sí. 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 Ok. Es que resulta que pues los tipos no hablan y cuando yo hablo por el juego no te puedo escuchar a ti ni tú a mí. ¿Entiendes? Ay, me invitaré. Ay, me invitaron. Chavo, qué asqueroso. Le voy a invitar al grupo de Fortnite. O sea, del PS4 que hay. ¿Qué? ¿Te invitaron? Él. No hay gente acá, ¿eh? Y si me maté, y si me tiras que me maté. ¿Por qué está apuntando? ¿Por qué está apuntando ahí? ¿Cómo es? ¿Tienes flash? Ah, sí. Tienes flash. Esta va a cacar, lo que yo duro, ¿cómo es? La vacía me eche de travesión. Muy rápido, no te lo cura, ¿cómo es? Pará de cantar eso. Claro, lo que yo hago. Demasiado, trae las horas con altura. Vivo rápido y no tengo cura con altura. Mira, están bailando, ¿no? ¿Vos los escuchás? La Rosalía. ¿Vos los escuchás a ellos? No, es que ellos no hablan, no tienen micro. Seguro es porque ganamos. Ay, yo también lo tengo, yo también lo tengo, yo también lo tengo, yo también lo tengo. Llámamelo, llámamelo. El pie está bailando todos los bailes re raros. Rubén, vas a tener el mismo que yo. los otakus no se vayan o feliz los otakus que no se vayan puto manco juega by david gaming que que es by david te prometo un pibe que se llama by david me puso silencio le di con revolver tú dale tú nomás dale me mataron dale mata ese conmigo 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 me van a rematar me están rematando me están rematando vení estaca estaca en serio falta ruban bas ruban bas tú puedes ruban bas ruban bas ruban bas que me mata uno no me ve ay dios mio ruban bas ese es el ese es el escuadr del este lo mató lo mató ruban bas no que andos le quedan dos le quedan dos el puede ruban bas dale ruban si chau es bueno buenísimo el pibe te falta otro mazo vamos que yo te he viajo yo te he viajo me quedan uno seis dos uno no le quedan dos si ruban bas vamos ruban bas ruban bas me quedan yo te prometo que un pibe que se llama by davis gaming me puso puto manco juga es hater seguro hey no nos agarra la la tarjeta el pibe no deja su hey dios mio chamo se agarra mi lujo vamos la tarjeta uno mas uno mas uno mas esto lo esta reviviendo hay chamo si esta listo lo tiene esta muertis esta muertis toma el otro dale 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 que agarre mi tarjeta la mía la mía la mía esta bien baja me voy a morir no se pero el pibe ya agarra la mía no si 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 tengo 20 yo esta un toque los dos 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 esta un toque vamos si 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 la agarro que se cubre que se cubre cubrete ah no no tiene bateria vale perfecto yo tambien haria lo mismo la verdad el pibe es inteligente hey lo mataron bueno mato al otro yo que reviviria o no se como esta pasando todo esto esta pasando un señorio la sal y de paso chamo que molleja que molleja y abajo hay mas loot abajo hay mas loot abajo hay mas loot ese loot iba a ser mio ay no importa mira esas ventas eran mias y se las estoy dando loco chamo que me reviva el pibe este si bueno a ti tambien no 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 esta ahi esta ahi eso vamos si si lo en base me voy a reir me voy a reir es tontisimo es tontisimo este chamo es bien tonto este chamo esta yendo esta yendo esta yendo el youtuber esta yendo por ellos demasiado tonto osea mato revivio toda su squad chamo osea es que te lo juro yo no puedo entender como se puede ser tan tonto de en vez de dispararle con escopeta que tenia la escopeta esta chamo viene y le dispara con su fusil osea Dios mio lec joaquin ey estan ahi ve al que se llama el que tiene la escopión Diego Tox quien es Diego Tox yo voy a hablar con Diego Tox hola Diego Tox hola ah viste que gané la otra partida ah viste que gané la otra partida te diste cuenta mano es que te prometo tenia una squad bien mala golfo jugando el Fortnite hey Diego Tox hola hola víctor hola hola víctor estoy estoy estamos haciendo una cosa y justo en la otra partida ganamos estamos jugando privada y justo en la otra partida la ganamos ¿quieren jugar privada con nosotros quieren ir si si yo estoy en directo ahorita si me quieren ver mi nombre elite le importa amigos que lo maten tiene una escarra una escopeta buenísima y tiene un sucesito tambor amigo porque es mejor que tú no mentira no el código ricardo en la tienda de Fortnite ¿cómo que ricardo? ¿cómo que ricardo? no Ricky bueno ¿cómo se llama Ricky en la tienda de Fortnite? si hay un código de creador y que es Rodrigo pero obviamente ese no eres tú ¿cuál? Rodrigo hay otro que se llama Rodri pero ninguno eres tú el que si está verificado es Ricky loco código Ricky en la tienda de Fortnite eres más spammer que que chicos todos los que me están viendo todos los que me están viendo te digo Ricky en la tienda de Fortnite por si quieren tener más posibilidades de ganar parte del solitario y quizás que es mentira hay ganados ganados los pelotudos los que nos mataron y perdieron y perdieron o sea solo está esta y otra es privada ¿no? si es en Du no es Vitico si es igual bueno si es en San Lidio y Vitico también porque no tienes el este que te podría hacer Rodrigo que pasa para mano Víctor tiene el micro reconchao expulsalo by David by David vos sabéis que by David by David él es un youtuber que tiene muchos suscriptores y me está diciendo puto manco juega que juegue con sus privadas juegue a sus privadas chau ¿quién es este? ¿estamos en squad sí o no? sí o sea ¿la siguiente partida es en squad? en squad creo ¿en qué? en squad creo primero el directo no vamos a decir squad ¿está en squad sí o no? Rodrigo ¿qué? hacemos líder en squad sí o no hacemos líder ¿cuál es el código? no hacemos líder y ya te digo el código personalmente no eso me va a ocurrir no hay pam pero es squad normal ¿qué pasó? es squad normal no sé sí en squad normal creo sí ahora la contraseña no no han dicho la contraseña simón dice simón escuadra vamos a ver escuadra amigo ¿cuál es el código? no sé lo voy a decir contraseña platanito seis chicos contraseña platanito seis platanito seis platanito seis sí simón dice simón dicen por aquí simón mini ¿cómo lo ves? simón voy a invitar al trex voy a invitar al trex hacemos el último simón platanito seis ok pues chicos partida normal en dúo en dúo en dúo en dúo expulsalo expulsalo los dos expulsalo no dale sacalo poné dúo llenar y jugá sorry tengo que jugar duos con él ya que tú tienes el código ¿cuál es el código el bot? platanito ¿qué? seis cinco dale dale ¿cuál es el código? platanito seis no sé tú tienes el código no me deja no me deja no me deja yo no le yo no le yo no me ¿cómo se llama? suscribido pero ves directo sí pero no me deja no te deja ¿qué? unime ya está sí no ¡cállate! sí ahí está el jefe sí 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 no me deja en el director me uno no Ricardo y la próxima Impulsalo Ricardo, si ganamos ahorita, a este pibe, si ganamos ahorita No, jugamos con otro, yo voy a jugar con Vitico Se llama Víctor, no Vitico, pendejo, hasta yo me sé su nombre Eh, Víctor, una pregunta, antes de que tuvieras el TV Víctor, ¿cómo te llamabas? ¿Vitico Nervioso, Vitico Figueroa o Víctor? Vitico Ahí está No me deja, Ricardo, por favor, no me suscribió a él, no he hecho nada ¡Salite! ¡No! ¡Déjame! ¡Salite! Ok, llame el código ¿Cuál es el código? No sé, buscálo Ya, listo, pero ¿qué es este? ¡Sí, es este, es este! Ya, 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 ya Me estoy uniendo Por favor, me sale el código Voy a bañarle la cuenta Le voy a bañarle la cuenta a Víctor Ay, sí, chavo, sí Chavo, ay, Dios mío Ay, Dios mío, hay que bañarle la cuenta Uy, sí, como si esas cosas pasaran ¡Déjame! ¡Unime contigo! ¡Dió! No, Rodrigo, ¿por qué no estoy diciendo nada? Es Ricky, no soy yo, oíste Yo tengo un amigo que jacke, ahora, oíste ¿Quiere que te bañe la cuenta tuya? Bla, bla, bla Siempre se lo creen, todo Este hombre es demasiado bueno Este hombre es demasiado bueno, mire Yo me salgo, yo voy a jugar yo sola ¿Hola? Oh, juega, jeter Hola ¿Quieren hacer partida privada? Chico, por favor No hay inclinación Es lo único que pido ¿Cuál es su respuesta?